Este lunes, el expresidente Donald Trump tuvo un día agridulce. Se le vencía el plazo para pagar una fianza de 465 millones de dólares que le ordenó un juez por inflar su riqueza y una corte de apelaciones le redujo el pago a 175 millones de dólares y le dio 10 días adicionales para pagar. Agradezco que la división de apelaciones actuó rápidamente, pero el juez en Goran es una vergüenza para este país y no se debe permitir que esto suceda. La decisión elimina la posibilidad de que la Fiscalía de Nueva York le embargue propiedades y cuentas bancarias para hacer efectivo el pago. La fiscal Leticia James dejó en un comunicado que Donald Trump todavía enfrenta responsabilidad por su asombroso fraude. Y en el caso relacionado con un pago de 130 mil dólares hecho durante la campaña presidencial de 2016 a la actriz pornográfica Stormy Daniels, el juez Juan Merchan determinó que el juicio debe empezar el 15 de abril. Trump protestó la decisión. Esto es una interferencia electoral. Están haciendo cosas que nunca antes se habían hecho en este país. La determinación convierte a Donald Trump en el primer expresidente de Estados Unidos en afrontar un juicio en una corte criminal.